Únete, únete, que tu hijo puede ser. Porque vivo se lo llamaron, vivo lo queremos. Porque vivo se lo llamaron, vivo lo queremos. Únete, únete, que tu hijo puede ser. Únete, únete, que tu hijo puede ser. ¡Viva lo queremos! ¡Viva lo queremos! Licenciada, por decir, aquí estamos nosotros viendo, usted lo que nos quiere decir es que la ley de la entidad federativa que es Tamaulipas fue en armonización con la ley federal de víctimas. Nada más que vemos una pequeña diferencia. Que ahí en el número uno dice, un comisionado ejecutivo designado por el gobernador y en la ley federal, si esta ley armoniza con la federal, allá se designó por los colectivos. Lo propusieron los colectivos. Exacto. Y aquí dice, un comisionado ejecutivo designado por el gobernador. No, allá es designado por el presidente de la república. Los colectivos lo propusieron. Sí. Lo eligió el presidente de la república. Sí, sí, sí. Pero lo propusieron los colectivos. Y aquí, ¿será igual? ¿Lo haremos igual? ¿Se va a emitir una convocatoria para los dueñamientos? En el caso mío también, debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a esa fuga, en esa fuga masiva se fugan dos reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Y hoy día, la fuga fue desde el día 22, perdón, de marzo. Hoy día, yo no he visto esa seguridad solicitada. Fue una persona, San Fernando, un policía, y me dijo que él iba a estar encargado. Pero yo no he visto, al viernes, para ser exacto, a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces. No me contestó. ¿Cuál seguridad? De hecho, mi negocio desde el día 22 de marzo, que fue la fuga de este reo, y que hay muchas razones que no puedo externar públicamente, está cerrado. Yo no tengo la seguridad de irme a sentar a mi negocio, que es un lugar público, a trabajar, porque no estoy contando ni siquiera fuera una patrulla, algo que me dé la seguridad de mí, yo seguir trabajando en mi negocio. Del 22 de marzo a la fecha, mi economía está siendo muy afectada, porque no estoy trabajando. ¿Mete la solicitud ahí en San Fernando? Se metió desde la CEAB, se mandó para acá, de hecho yo le puse una inconformidad a la Secretaría de Seguridad Pública por la fuga de estos reos, y no ha habido nada. Yo no he visto nada, y mi negocio está cerrado desde el 22, y no pienso abrir hasta que yo cuente con esa seguridad. Al albergue, porque uno ya es de la tercera edad, te sacan de tu entorno de vida, y qué va a pasar, además no soy yo, somos seis o siete en la familia. Igual cosa, no ocupamos un guardaespaldas, no ocupamos guardaespaldas, ocupamos un botón de emergencia, algo, alguien a quien llamarme, a quien llamarle en caso de que tengas un problema, y ese policía le estuve, hable y hable y hable, y no fue. Es más, luego hablé al 911 y no fue, nadie. Muy buena oportunidad para asistir, el día 30 de mayo lo invitamos por medio de usted, que le hacemos extensiva la invitación a él. El 30 de mayo viene el comisionado Rochina San Fernando, sería excelente oportunidad para que él estuviera y escuchara de viva voz de las víctimas, esas que creímos en él, que confiamos en él y que seguimos creyendo y esperando. Entonces, los que escondieron a las víctimas fueron los ministerios públicos, porque fueron los que los pusieron en las fosas comunes sin hacerles ADN. Y comprobado, que abran las fosas comunes, que las abran. Ahí hay muchos desaparecidos, sepultados, ¿por qué se niegan? Si el gobernador no presiona al resto de las autoridades para que abran esas fosas comunes, no las van a abrir. Tenemos tres años de estar opiniendo. Eso y el traslado de los reos del fuero federal a Ceferezos, tenemos también años de estarlo pidiendo. No se dio, y lo que sí se dio fue la fuga. Y seguimos insistiendo en lo mismo, pero para eso es necesario que el gobernador presione a quien tenga que presionar para que se den esos cambios de penales. No hay infraestructura suficiente en el penal de Ciudad de Victoria para tener ese tipo de reos. O sea, ¿qué quieren? Que se escapen todos. O sea, yo simplemente en mi caso estoy muy molesta con la Secretaría de Seguridad Pública, porque es algo desde el anterior gobierno, aunque no queramos mencionarlo, que se estuvo pidiendo que los reos federales se pasaran a las cárceles del Fuego Federal, y nadie lo hizo. Y se dio la fuga, y se va a volver a dar, y se va a seguir dando, y todos los familiares estamos en un riesgo. O sea, atropellan nuestros derechos humanos una y otra y otra vez. Y se les juga, ¿cómo se les va a jugar? Les abren la puerta, hasta el más ignorante lo entiende. O sea, en mi caso, ¿cuántas veces se han atropellado mis derechos humanos? Desde el momento que los MP mandaron el cuerpo de mi hija a la fosa común sin ADN, tan es así que he hecho dos funerales. O sea, ¿cuántas veces se han atropellado mis derechos humanos? Desde el momento que los MP mandaron el cuerpo de mi hija a la fosa común sin ADN, tan es así que he hecho dos funerales. Se oye, ya no sé, que hay anotaciones, no están haciendo anotaciones.